www.yoma.com 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 con un gran y magnífico palmeo para prestarle a los vecinos. El Yoma Supercentro que también está incluido. Generación tras generación con audición. Yoma Supercentro. También llegamos a un hombre, y este es el ciclo de espera Wintelecon. El ciclo de espera Wintelecon. Que es, hay que seguir con el viento y con el viento volando. Como siempre, todos los servicios. Wintelecon está en toda la República Dominicana. Con Internet Pool, con televisión por cable y con telefonía. Wintelecon. Que evita todos los servicios a nivel de la República Dominicana. Para que esté conectado y bien conectado. El ciclo de espera Wintelecon. Credita, credita es créditos instantáneos. Tavares. Credita es créditos instantáneos. Tavares. Tres amos personales y al comercial de 18 años. Siendo el líder en la microempresa. O en los microcrétamos a Francisco de Batorí. Anunciamos feria de préstamo de menor cuantía. Aprobamos y los invitamos. En media. Tavares. Batorí. Tavares. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué es eso? me vamos a dar el punto mismo, y, me voy a dar el punto de vista. Me voy a dar el punto que está aquí, y la palabra de la ciencia era unico de trabajo, en la ciencia estaba bien, y a él, y, me voy a dar los dos gracias cuando yo no quiero. Con un agente me voy a dar el punto de vista en un preciso. En un principio, lo que viene todo el punto de vista. yo me voy a dar es que me voy a dar un paso más a la demanda, para ir a las dos principales de la ciencia. ¿Qué es lo que está pasando? Y ya está, ya está, ya está, ya está. Bien, de regreso con ustedes. Bien, de regreso con ustedes. Un concepto de economía, calidad y calidez. Ven a vivir esta experiencia junto a nuestro personal, el cual te garantiza atenciones personalizadas y un trato familiar. Porque junto a ti hacemos del Yoma Supercentro una gran familia. Yoma Supercentro. Generación tras generación, tu mejor decisión. Yoma Supercentro. Yoma Supercentro. Ya no te fallarán. Calle Salcedo, Esquina Duvergé. Ferretería TNT. Teléfono 809-588-0345. Rápido servicio a domicilio. Credinta. Prestamos personales y al comenciante. 18 años. Líder en micro. Prestamos en San Francisco de Macorís. Anuncia feria de préstamos de menor cuantía. Aprobamos y desembolsamos en media hora. Solo Credinta. Te prestamos rápido. El cliente elige y forma su cuota. Como le acomode. Credinta. Calle Rivas. Número 85. Casi Esquina Sánchez, San Francisco de Macorís. Con el teléfono 809-725-2435. Una empresa del grupo empresarial Edmundo Tavares. Bien, de regreso con ustedes desde el mismo terreno de juego del Estadio Julián Javier. Hoy nos visitan las estrellas orientales. A partir de las 7.30 se canta la voz de Playbol aquí en el Estadio Julián Javier. Y quiero decir que hoy no está en la alineación ni Melvin Mercedes, ni está Luis Marte. Dos jugadores. En el día de ayer, pues Luis Marte fue el hombre que conectó el cuadrangular, como dije al principio. Y que ha estado jugando bien, Franco Macorizano. Pues Melvin Mercedes también estaba en la alineación, pero hubo que hacerle un espacio a Hansel Alberto. Y entonces sentaron a Melvin Mercedes, el pelotero de la patria, como se dice. El hombre que ha estado aquí en los últimos dos años, guante de oro en segunda base. Y ha sido el hombre que de cinco turnos se ha envasado en tres ocasiones. Es un pelotero que no debía estar fuera de la alineación. Pero el dirigente es Edwin Rodríguez y él es el que sabe cómo manejar su asunto. Y no queremos meternos mucho en eso. Pero hoy es noche de fría. Oíte, hoy es noche de fría. Y hoy está 50% de descuento en los palcos sin preferencia. Y 40 pesos las gradas esta noche. Es la gran promoción que tiene el equipo para hoy en esta visita de las estrellas orientales. Hoy también va a lanzar John Perrin. John Perrin es el norteamericano que va hoy a Pitching Box. Que ha seleccionado el dirigente Jonathan Perrin, ¿no? Jonathan Perrin es el nombre. Es el hombre que ha seleccionado Edwin Rodríguez para subir a Pitching Box frente a las estrellas orientales. Y ya ustedes saben, con todo lo que tiene el equipo para hoy. John Perrin o Jonathan Perrin, 68 y 2 tercios, fue su actuación y pertenece a Kansas City con 64 ponches. Una efectividad de 3.67 y un Wii de 1.30. Es el hombre que va a subir a Pitching Box en la noche de hoy para frente a las estrellas orientales. La oferta está boletas con un 50% de descuento en palco y preferencia y grada 40 pesos. Precio ya confirmado en boletería y tenemos que hoy es noche de fría. Noche de fría es que las cervezas son a 50 pesos. No pague más de 50 pesos, es una oferta que da el equipo de los gigantes en el día de hoy. Y aquí le vamos a dar a conocer, no tengo la alineación de las estrellas orientales, pero sí tengo la de los gigantes del Cibao. Y estamos en la parte final ya del programa. Y voy a dar a conocer la alineación que hoy tiene Edwin Rodríguez frente a las estrellas orientales. Y le vamos a presentar a nombre de Aguamaría, a su salud, a su salud, Aguamaría, de Win Telecom. Win Telecom porque este es el ciclo de espera, Win Telecom. De Incorosa, Incorosa, la gran empresa para la construcción en San Francisco de Macorís. Ferretería T&T, en la calle Salcedo, esquina de Uberge, ferretería T&T. A nombre de Yoma Supercentro. Yoma Supercentro, generación tras generación, tu mejor decisión. Credinta, Credinta, hay créditos instantáneos, Tavares. Credinta está en la Gregorio Rivas, casi esquina Sánchez, número 85, con el teléfono 809-725-2435. En Credinta usted habla con el dueño. Con el dueño todo es posible y le damos su dinero en media hora desde que usted solicita su préstamo. Credinta es para coger prestado. La alineación en el día de hoy que presenta Edwin Rodríguez frente a las estrellas orientales es la siguiente. Bateando primero y en segunda base, la sensación otra vez, Ramón Torres. Torres en segunda base, bateando primero. Abiatal Abelino en el Señor Estó, segundo en el orden. Abiatal Abelino, Señor Estó. Hanser Alberto, debutando hoy en tercera base y como tercero en el orden al bate. Alberto, tercero en tercera base. Tedoslaví otra vez en primera como cuarto bate. El norteamericano Tedoslaví en primera base, cuarto en el orden al bate. Gushu es designado. Gushu viene designado, quinto en el orden. Moisés Sierra, try fielder sexto. Sierra, try fielder sexto bate. Bateando de séptimo y en el left fielder Ureña. Joan Ureña en el left fielder bateando de séptimo. Otra vez, Paulino. Paulino vuelve a la receitoría, bateando de octavo. Paulino, José Ciri en de noveno y en el center fielder. Ciri noveno, center fielder y el lanzador lo será el norteamericano Jonathan Perrin. Entonces la batería nuestra es Paulino, receptor, Perrin, lanzador. Esta es la alineación que hoy presenta el dirigente Edwin Rodríguez. Para ustedes y desde el círculo de espera. José Ciri se me quedó otra vez, pero el jueves será nuestro próximo compromiso aquí en el estadio Julián Javier. Y nosotros estaremos entrevistando a estos jugadores jóvenes del equipo de los estudiantes del Cibao. Porque ya hoy hemos llegado al final de una entrega más de su programa, el círculo de espera. Desde el mismo terreno de juego del estadio Julián Javier. Con la ausencia hoy de los muchachos que parece que van a llegar tarde. Pero nosotros estamos aquí para llevarle su programa como ustedes lo esperan. Eduardo Reyes está en Alemania, Simón Pedro Mon Hernández no ha llegado. Y este muchacho, Abigail Vélez, está todavía en agua. Nosotros nos despedimos, somos TV 56, el canal de San Francisco para el país y el mundo. HD Tricón, Grupo Altís. Y en todas las redes, estamos en el círculo de espera. Facebook, con nosotros Facebook, en todo lo que usted tiene que ver. Para que pueda saber de todo lo que está pasando aquí en el estadio Julián Javier. Señores, nos vemos el jueves cuando nos visitan los leones del escogido aquí a partir de las 7.30 de la noche. Buenas noches. El cliente elige y forma su cuota. Como le acomode, Credinta Calle Rivas, número 85, Casi Esquina Sánchez, San Francisco de Macorís. Con el teléfono 809-725-2435. Una empresa del Grupo Empresarial Edmundo Tavares. Con el teléfono 809-725-2435. Si te lees con el teléfono, en todo lo que está preparado, si te lees con el entrar por el otro, pues si te lees con el teléfono, si te lees con el teléfono, si te lees con la teléfono. En este caso, las elecciones de la página y los de la página 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 web, vamos a poder crear esta página web y a nosotros, vamos a poder dar una imagen para mí. ¿Has visto en la página web? Disto en los versículos Vamos, si hubiera un espacio más conocimiento sobre los errores de la página web, hay una corren abuse con un sagte hotel era un서� related queridos a los que pudieras ver en la personalidad, incluye el avulанный al settle en el estatuto del marco, y hay una amis que esté comiendo una sola lej vida y hay un pico en el avatar que tiene 8 horas. Y enquiera de los cuales hay una vencida contesta que se puede crear en el mercado, pero también obstártelo en nuestro sistema, los queße la manera de jars que se están haciendooc раз y esta tambiénadas residencial como un espacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.